Resultante de la información que hemos recibido y de aquella que ha faltado, voy a iniciar una investigación para presentar una decisión de informe escrito del Ministerio de Economía requiriendo conocer dónde han ido los recursos remanentes del anterior Fondo Indígena. Porque según los mismos informes que nos envió el Ministerio de Economía, desde el que se creó el Fondo Indígena hasta el momento de la intervención a principios del año 2015, se transfirieron más de 3.000 millones de bolivianos al anterior Fondo Indígena, de los cuales este solo desembolsó 728 millones a los proyectos. El actual director del nuevo Fondo Indígena nos dice que no ha recibido ninguno de esos recursos, entonces tendríamos que verificar en qué cuenta han quedado más de 2.000 millones de bolivianos que no fueron desembolsados por el Fondo Indígena los proyectos y que en algún lugar, en alguna cuenta, tienen que estar. Bueno, vemos, como yo lo he anunciado desde hace más de un año, que realmente hay una especie de muro que impide que haya una investigación que avance realmente en el tema del Fondo Indígena. Ahora nos hemos tomado con la sorpresa de que no solo hay los problemas de corrupción del pasado, sino que el Fondo Indígena sigue generando nuevos casos de corrupción como el ente fiscal, que en lugar de investigar se habría dedicado a explotar a los investigados. Entonces, así no llegamos a conclusiones. Y hay muchas personas que debieran haber sido procesadas que hasta hoy no han sido convocadas. Por ejemplo, debió haber sido convocado el conjunto directorio del Fondo Indígena y hoy la única persona que ha sido incluida el proceso después de mucho tiempo ha sido la señora LMS Chacolio. Todos los otros directores no han sido convocados.